hola a todos bienvenidos a plutonio extremo vamos a jugar final fantasy 4 en el episodio anterior acabamos con el gigante de babel luego de que nos enfrentamos nuevamente a los archidiablos y a la cpu del gigante y después de eso descubrimos que golves y cecil son hermanos si algo que nadie se esperaba y ahora golves y justo ya fueron a vencer hacemos y se supone que deberíamos ir a ver cómo están pero qué les parece si antes de eso vamos a hacer está ahí pues bueno no sé si esto considera una site pues pero bueno vamos a entrar a esa cueva pero menos primero random encounter ok bueno les cuento chicos antes de grabar esto hice práctica hice entrenamiento de batalla de hecho al final de este combate les mostraré mis estatus para que vean si sea bastante entrenamiento es de vanitir si se preguntan cómo es que conseguí tantos niveles en tan poco tiempo bueno y esperen voy a acabar este combate les enseñaré ok como más bien les explicaré porque sinceramente es para reírse lo que le voy a contar definitivamente es para reírse ok listo ya totalmente falta una célula muere celula gracias y a 4000 experiencia van a alcanzar los otros números pero bueno tip ya estamos en nivel 60 bueno sólo reyes en 59 pero los demás ya sobrepasaron el nivel 60 así es el nivel que yo recomiendo para entrar al último calabozo ahora sí les cuento resulta ser que por razones desconocidas se me borró la partida que había guardado después de terminar el gigante de babel me regresaron hasta el principio del día de ponemos bien hasta antes de empezar el gigante afortunadamente no me no 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 me hicieron jugar todo de nuevo como me pasó hace hace unos cuantos meses si lo me estaba picando la nariz perdón y afortunadamente esta vez no me pusieron a jugar todo de nuevo aunque bueno si verdad es que no es posible pues no hubiera quedado más de otra porque la verdad no quiero cancelar ninguna explica y no me gusta hacer eso de hecho todavía está pendiente el hecho hay la experiencia que lo dejó botado aunque no sé si se lo vaya a volver a rehacer o o lo continúe desde donde me quede todavía no lo decido todavía no lo decido pero bueno ahora sí volvamos al programa no sé si apareció el nombre del de la cueva en donde estamos ahora pero la cueva del dios fantasma así es la cueva del dios fantasma lo que significa que vamos a enfrentarnos al dios fantasma la última invocación de este juego hasta donde se lo recuerdo si hay otra invocación para bueno y así bueno en el gigante de babel fue cuando es el trending de batalla ya que cuando lo pasé en el en el x play me brinquen bastantes enemigos pero bastantes y bueno ahora que me han regresado el gigante pues mejor aprovechar lo creen ok de hecho de hecho la segunda vez que grabó este vídeo es la segunda vez que lo grabó porque el país lo perdí justo después de grabar este vídeo y ese dios fantasma me destrozó completamente no sé si mostrar ese fail o no lo voy a pensar de lo voy a pensar aunque sinceramente mi reacción creo que no fue tan graciosa como para que haga como para que la muestra en público pero bueno ya veré ya veré ok a ver dónde está el escudo aquí está perfecto así por cierto estuve estuve vendiendo el armamento que ya no necesito para conseguir más dinero antes de grabar esto de hecho cuando termine este calabozo voy a vender los armamentos de diamante que tiene es decir ya que ya que ya los estoy reemplazando con armamentos genji como se llamen entonces sí voy a hacer eso y también estuve comprando algunos super dices porque sentía que tenía muy pocos y algunos elixir es en la tienda de los monitos esos que hacen a usted creo que tengo de sobra para para el calabozo final de creo eso espero pero bueno ahora espero no tratarme mucho en esto en el vídeo fail me tardé 25 minutos en llegar hacia el final del calabozo si es que eso se le puede llamar un calabozo realmente nunca he considerado es un calabozo por alguna razón no me gusta considerar esto un calabozo porque si lo consideraba un calabozo bueno creo que les habría dicho que es a ver yo les dije antes de hacerlo de las bestias fantasma y lo de los filhos dije que sólo habían dos calabozos opcionales y eso es porque este no lo consiguieron calabozo como tal aunque pensándolo bien creo que si es un calabozo porque si tiene varias varios mapas aunque es lineal no se preocupen no es que te vayas a perder pero si ya no recortaba el tamaño de este calabozo pensaba que era solamente dos alas pero no son varias son varias así que sí creo que me equivoqué al pensar que eran dos calabozos opcionales son tres son tres y a este paso vamos a avanzar bastante un dinosaurio calavera wow este enemigo es nuevo en out bueno también creo que los magos de los magos oscuros y a ver que otra que otros que otros que otros no sólo el mago ha sido el enemigo nuevo en este calabozo verdad y aunque me envenenaron y bueno al menos todavía tengo mis antídotos de y como qué adiós siento que el antídoto es el objeto recuperatorio que menos se utiliza en este juego y creo que muy pocas veces te envenenan o es solamente percepción mía quien sabe bueno cuida de radio gracias ok perfecto no sé si puedes si puede un personaje envenenado morir no en el campo de batalla sino en el mapa en el normal mientras camina porque como sabrán en los rpgs cuando alguien está envenenado pierde vida caminando no así que si no me pregunto si me pregunto si es posible que muera o solamente se quede con uno de vida según yo solamente se queda con uno de vida nada más pero bueno y hubo pensé que eso le va a matar bueno sé si gracias bueno al menos no me envenenó algo es algo ok y vamos a ver que en este cofre una nueva gente ok ahora creo que lo recordar que todos los cofres contienen armamientos gengis para hacer si le quiero recordar no no me hagan caso pero creo que si todos todos esos cofres contienen eso pero bueno y otro enemigo ok a guau ya está obsesionado con los dinosaurios de calavera verdad y lo bueno que aus wow envenenado recién empezando la batalla verdad lo bueno de vento grande de batalla la batalla se están yendo más fáciles de lo que fueron en el vídeo desechado y sinceramente sinceramente creo que esta vez si me convenía pero si me convenía bastante que el juego me haya hecho regresar al gigante de babel aunque no planeaba eso pero si fue esta vez esta vez si fue bueno para mí que haya perdido un poco el progreso y jajaja ok vamos a otro antídoto respecto pero tengo que ver tengo que vigilar muy bien la vida tengo que vigilar muy bien la vida porque pronto vamos a encontrarnos con un bicho que honestamente no es fácil de vencer de tedioso y muy fuerte y un ya lo que aquí ok lo que creo que ese vídeo aparece a la sala siguiente creo pero bueno a ver y a menos creo que son todos los gengis si ya tengo en las paredes del libro el escudo gengi el gorro gengi la armadura y el guante perfecto ok y entonces creo que ya son todos los cofres de creo y me equivoqué el amigo apareció justo ahora si eres baja dijimos dijimos les dijimos si eso lo que iba a decir le dijimos ok ahora este enemigo es bastante fuerte de nueve les digo digo lo digo yo voy a usar voy a usar protea para aumentar un poco la defensa física de todos lo que acá y no le sirvió porque caen estaba en las en los aires en las nubes bueno no las nubes supone que estamos bajo techo pero bueno el hecho protea hoy yo 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 creo que necesito cuidar o gracias es decir creo que necesito cuidar la red ella y sobre todo raíz de ahí porque a o por supuesto tenías que matar a rosa hay toma con la fénix por favor ven que les digo por eso es que odio este enemigo jaja por eso es que lo odio completamente y me mataron a raid ya eso no me gusta no quiero que maten a rabia porque a uuuh no quiero que maten a rabia porque a ella es la que tiene menos nivel y quiero quiero que ésta tenga el nivel 60 como todos los demás bueno ya todos tienen más de 60 pero bueno lo que quiero es que yo es que ella ya llegué al 60 por lo menos ya para es para que esté en el nivel óptimo para ir al calabozo final a uuuh y bueno perfecto si no me había cuidado de la vida porque pensé que el enemigo aparecía en la siguiente sala pero me equivoqué al menos no me mató eso es lo importante rosa sube el nivel y rey de su buen nivel perfecto y aprende meteo perfecto ok yo no recuerdo siempre aprendió habilidades nuevas emigrantes de batalla lo desconozco pero bueno vamos a cuidar a césped y aquí más lo que ha hecho a césped ya es listo y vamos a usar posiciones para cuidar a los demás ok a ver aquí está súper cuestión es verdad creo que tenía otra vamos a estar ok sacó la rosa perfecto listo caín está un poco cecil raíz ya esto todos están todos están a tope perfecto ahora si continuemos que yo creo que estás creo que la sala que sí que es la última y creo y si de hecho es la última porque al final de este camino encontramos ya al al jefe que bueno el jefe salió fantasma el cual creo que si conocen la saga de final fantasy creo que saben quién es este jefe esto seguro de que saben quién es pero bueno y de hecho no sé por qué no estoy usando la magia de radio siempre uso la magia de radio para este enemigo no sé por qué no lo hacen en la batalla anterior pero bueno out bueno al menos al menos no me está causando mucho problema ahora algo que ahora que desde ahora que me fijado olvide hacer una cosa y es cambiar las posiciones de rosa y caín porque caín debería estar al frente y rosa atrás porque el rosa es la gilet y debe estar atrás para tener más defensa y espero que no me maten a la radio porque no me la maten en ojalá no me la maten vamos a acabar rápidamente con este vici moda antes de que mate a radio o bien sentir muy bien ha visto perfecto bueno esta vez no murió nadie afortunadamente jajaja y es sube un nivel perfecto ay dios y si voy a cuidar a la radio es la voy a cuidar a ver donde mis proporciones aquí está no es verdad la que estoy usando es esta si esta si compré superpociones con el dinero que obtuve con la con el grinding y con vender las armas que ya no ocupo qué va a decir puede decir hayas envolvido ups nada bueno no acordaré eventualmente y bueno nuevamente la costura y dinosaurio de cadaveras y esta vez no esta vez no era víctima afortunadamente ahora lo que pienso no me fijado cual de estos enemigos da más experiencia y no me fijado el de vídeo moda 4000 verdad verdad o la hora más o la menos hay no me acuerdo sinceramente no acuerdo no me acuerdo y sinceramente estoy pensando estoy tratando recordar lo que les iba a decir es algo a ver piensa 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 que iba a decirles que iba a decirles que iba a decirle ok no me envenenlo esto es bueno piensa pero yo piensa piensa en serio quería decirles algo pero no me acuerdo que ah bueno no creo que ya no me voy a cortar ups a 1200 ok nada mal vamos a cuidar a cecil creo a ham a cecil ok perfecto creo que es buena idea llevar más super pociones conmigo porque como pueden ver ya estoy ya estoy gastando más de lo que he gastado en ocasiones anteriores y solamente y creo que falta un vídeo más si falta un vídeo más ok ataquen todos ataquen todo el mundo y que no me mate a nadie esta vez por favor oye tenés que ir con rosa y hay otra vez olvide cambiar las posiciones de estos a miércoles esto existe a propósito dijimos lo hiciste a propósito verdad hay diablos si lo malo es que solamente rosa tiene el vídeo 2 y lo tuviera cecil míralo 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 los a propósito verdad tiene inteligencia artificial este víctima verdad verdad y sigo pensando que lo que les iba a decir verdad creo que la cerca de creo que la cerca de de las armas que ya no necesitas y estaba que las había vendido no creo bueno supongo que era algo así pero ya no me acuerdo desafortunadamente ok ahora si digamos con el programa o el combate como quieran llamarlo listo perfecto guau te debes este dijimos bastante trolero es bastante ok vamos a cuidar nuevamente y estoy cuidando con pociones porque no quiero gastarme la magia demasiado que y entonces aquí sí que necesito que todos estén con la vida llena ok entonces vamos a vamos a gastar todo este lote de pociones supongo cuando no creo que se gaste todo pero bueno listo si se ya están ahora faltan la idea y el efecto y con esto ya estaríamos listos para enfrentarnos al jefe que se encuentra justo aquí a un o de plata cuando se nota el jefe este es un enemigo que se llama o de plata oro de plata bueno no tiene mucho sentido eso no es nunca sabido qué significas a o es un dragón es de plata oro péndula osteoporosis ortodoxia os y adiós no sé no sé qué significa desagüe pero bueno por alguna razón siempre digo oro de plata pero no que tienes que hacer con él y soy solo la mitad y este en el segundo me quito vida me quito vida o que a rey día vamos a cuidarlo de nuevo y de la vista está súper posible verdadero hasta abajo efecto efecto y listo con eso estamos perfecto muy bien ahora sí es momento de enfrentarnos a este delincuente así que eres el primero en derrotar al leviatán sin embargo podríais haberlo hecho sin la necesidad del poder de la luz sólo yo puedo juzgar la verdad luz lo que estoy diciendo sólo yo puedo juzgar la verdad de la luz soy juez jurado y verdugos soy el dios de las bestias fantasma bajamos si bajamos en la invocación más poderosa de los final fantasy ok este tipo es realmente realmente me destrozó completamente porque hay como que olvidé un poco la estrategia olvidó un poco la estrategia por alguna razón que desconozco pero bueno ok lo que voy a hacer es ponerme cortinas de luna con el y con cécil con rosa voy a hacer este hoy con radio voy a usar a la viata ok deberán por qué necesito ser espejo es ya verá por qué tiene vergüenza de contadores pero ya verán cuando llegue a cero cuando llegue a cero no quiero ordenarle la sorpresa ok entonces la viata por cierto este bajamos nunca nunca logré conseguirlo en final fantasy 6 aunque así sea que existe pero bueno sé que existe pero nunca logré conseguirlo de hecho fue tiempo después que decidí buscar a ver dónde se encontraba en la magia de bajamos pero sinceramente yo ya había pasado mi primer rom en ese entonces y sinceramente wow no sé puede decir que es difícil de conseguir a bajamos porque creo que necesitas paciencia ya que el enemigo que lo cuestiona es un tanto aleatorio y bueno desafortunadamente mueren murieron en irreal quiero revivir a la idea y aunque creo que ya no es necesario porque con esa con el poca vida que tiene no la voy a poder curar pero bueno no se siente no sé si este tendrá espejo o no déjame ver déjame ver si tiene espejo si tiene espejo si tiene este gordo está si todavía en este juego que listo todavía tengo entonces no importa no importa no importa al menos al menos bueno vamos a dar la idea para que siga usando al de viatán y es que logra invocada de viatán antes de que acabe el tiempo no antes de que acabe el tiempo eso espero y también debía haber revivido acá y no lo que debía haber hecho esto para usted listo una vez perfecto si no no recuerdo cuánta vida tiene y bajamos de yo nunca sabido cuánta vida tiene aunque creo que ahorita lo menos importante porque sinceramente no me está complicando mucho las cosas como me pasó con él la vez anterior de la grabación desechada creo creo no me hagan caso pero creo que este es el ese ataque con el que voy a matar a bajamos y o se quedó sin espejo la idea digo rosa pero al menos no me ha matado y listo de esa manera conseguimos no sé cuánta experiencia pero no conseguimos vencer a bajamos puede sentir un gran poder y espíritu desde dentro la idea si me necesitas mi poder no dudas en llamar y así radio frente bajamos excelente y me dice lo mismo que a ver ustedes que me dicen soy los primeros en conocer al señor bajamos nuestro destino aún no se espera ok bueno chicos voy a usar a rosa bueno primero que nada voy a curar puede revivir a acá y ni a la idea ok y después algo del calabozo y después ya terminó el vídeo y listo y listo perfecto ahora vamos a usar espero espero rosa vamos a usar viajar donde está viajar no me digas que aquí está ok hubo un momento pensé que no tenía suficientemente magia pero bueno bueno señores de esta manera hemos completado nuestro inventario de invocaciones hay que bien se siente que bien se siente de ello voy a mostrar los voy a mostrar rápidamente tenemos a el chocobo el dragón de bruma que fue primer jefe titán el que hace el terremoto y fritz el de fuego ramur el de rayo lleva de hielo ayuda a la reina leviatán el rey odin el rey de baja barón silvo los tipos y bajamos bueno chicos esto es todo por hoy y en el próximo episodio finalmente vamos a entrar al último calabozo del juego no se lo pierdan aunque si obviamente ese no va a ser el último episodio porque el calabozo va a tardar varios episodios pero bueno el punto es que vamos a ir al último calabozo bueno espero que les haya gustado y los veré en el siguiente episodio adiós que nos vemos en el próximo episodio adiós